Hola, hola, mis chicas y chicos Cosmo. Los fans de Queen B, o mejor dicho, Beyoncé, están sumamente emocionados. El motivo, al parecer esta talentosísima mujer está a punto de ampliar su familia. Como todos sabemos, ella ya tiene tres hermosos hijos, Blue Ivy de siete añitos y sus gemelitos Sir y Rumi de dos añitos. ¿Pero acaso será que dentro de muy poco se una un nuevo bebé? ¿Qué tal si juntos lo descubrimos? Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos ¿Beyonce espera su cuarto hijo? Así como lo escuchas. Y la verdad, aunque esta noticia es sumamente emocionante, nosotros todavía no estamos muy seguros al respecto, ya que ella no ha dicho absolutamente nada. ¿Pero de dónde fue que surgió este rumor? La verdad es que la explicación es bastante sencilla. Los fanáticos y amantes de las teorías conspirativas están especulando que Beyoncé podría estar embarazada, todo debido a su última publicación. Esta chica compartió una sesión de fotografías en su cuenta de Instagram con sus millones de seguidores y curiosamente en las imágenes se ve como si acunara su estómago. Esto obviamente generó algunas teorías en los fanáticos quienes están asegurando que ella está embarazada. Como todos recordamos en el pasado, nuestra queridísima Queen B nos ha informado de cada uno de sus embarazos cuando estos ya están un poquito avanzados. Entonces tal vez en esta ocasión también esté esperando a que pase un poquito más de tiempo para por fin decírselo al mundo. Queen B y toda su familia se encuentran en este momento de visita en los Hamptons, donde alquilaron una casa de 7 habitaciones con un costo de 26 millones de dólares. Y al parecer todos los chicos se le están pasando sumamente genial en este lugar, al grado de que Beyoncé decidió compartir un poquito de su felicidad con todos sus seguidores, subiendo estas imágenes a sus redes sociales. En ellas, Beyoncé luce sensacional en un vestido morado. Pero sin duda lo que más llamó la atención de todos aquellos que hemos visto las imágenes es la extraña posición de sus manos. Algunos expresaron sus teorías en la sección de comentarios asegurando que Beyoncé a lo mejor se sentía un poquito insegura con su imagen y por eso había decidido cruzar sus brazos alrededor de su cintura como escondiendo su estómago porque estuviera un poquito panzoncita. Pero la verdad es que la mayoría coincidió en el hecho de que si cubría su estómago es porque precisamente no quería que el mundo se enterara todavía que estaba embarazada. Pero esta no es la única teoría que estas imágenes están creando. Hay un fanático que asegura que realmente Beyoncé ha estado arrojando pistas sobre su nuevo álbum y que incluso este podría llevar por nombre Púrpura, que es el color de la realeza. Otro escribió, estoy segura que está embarazada. La verdad es que entre las mujeres deberíamos de apoyarnos y si ella todavía no quiere dar la noticia pues no deberíamos de preguntárselo tan directo. Pero a mi parecer ella está embarazada. Yo prefiero guardarme mis comentarios y esperar a ver qué nos depara el futuro. Pero ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que la imagen que Beyoncé compartió con todos sus seguidores no es nada más que una fotografía o que realmente guarda información secreta que debemos descubrir? Me encantaría saber tu opinión y qué teoría conspirativa estás apoyando. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.